Invocación de los cuatro arcángeles Es Para realizar esta invocación y que te iluminen debes de prender cuatro velas, una roja, una azul, una blanca y una verde. Repetí esta oración. Yo me inclino ante el poder divino del cielo y a ustedes invoco, Uriel escucha mi ruego y pedido. Rafael escucha mi ruego y pedido, Miguel escucha mi ruego y pedido, Gabriel escucha mi ruego y pedido. Cuando ellos aparezcan sentirás una atmósfera de calor intenso y tranquilidad. Agradecerles su aparición y concederán tu pedido. Si te gusto, compártelo y suscríbete. Bueno conmigo hasta otra oportunidad.